hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí si hoy grabé dos vídeos en uno por eso traigo el mismo look del domingo si quieren ver cómo hice este look les voy a dejar el link en la cajita de descripciones para que vayan a verlo también este vídeo ya había hecho un vídeo como estos hace como año y medio más o menos que hice top 5 de maquillistas famosos no importaba nacionalidad ni mucho menos sólo que eran como famosos y exitosos y etcétera no pero me puse a pensar dije bueno porque no hacer sobre el talento mexicano hay muchísima gente súper talentosa y que creo que a veces no se les da el reconocimiento apropiado debido nada más porque no son gringos entonces no estoy chido entonces este vídeo es sobre el top 5 de maquillistas mexicanos más exitosos y más famosos también les voy a dejar el link o los links de dónde saqué la información no es algo que yo inventé es algo que está en la red social bueno no la red social en la web y de ahí reunir la información y aquí se las vamos a empezar con daniel leanda además de ser un excelente profesor de distintas especialidades en maquillaje por su amplia experiencia y trayectoria se ha consolidado por trabajar para diferentes marcas comerciales revistas y proyectos de tv llegando a ser el favorito de las celebridades como dana paola actualmente transmisiones en vivo en su perfil de facebook en las que habla de sus experiencias como maquillista comparte consejos sobre productos técnicas cuidado de la piel entre otras cosas después tenemos a pamela segura este maquillista residente en ciudad de méxico estudió en toronto canadá en donde pudo aprender un poco de todo como maquillaje para moda teatro prostéticas entre otras cosas especializada en el área editorial fue una promesa del maquillaje hace dos años y gracias a su creatividad se ha consolidado muy fuerte ha tenido publicaciones en revistas muy importantes como nylon maxim el libro amarillo de palacio de hierro harper's bazaar etcétera seguimos conocí el ramos originario de michoacán o si él comenzó de una manera autodidacta y tan solo unos años después cuando cumplió 18 logró trabajar para importantes marcas como mac cosmetics y chanel conquistó de manera definitiva el mundo editorial con sus famosas pieles perfectas y su trabajo se publicó de manera muy constante en harper's bazaar él y muchas otras publicaciones además de maquillar a top models y celebridades de alto calibre como carolina corcova irina shag carolina herrera de baes entre muchas otras seguimos con luis torres en lo personal para mí es el mejor de todos a su corta edad el originario de guadalajara luis torres ha forjado una exitosa carrera como maquillista para mac cosmetics y ha maquillado a celebridades internacionales como olivia palermo y han publicado su trabajo en revistas como vogue cosmopolitan es uno de los top a nivel nacional gracias a esto ha tenido la oportunidad de viajar y trabajar en milán fashion week y new york fashion week con grandes diseñadores y modelos varias celebridades también acuden a él gracias a la excelente calidad de su trabajo por último tenemos a beatriz cisneros durante años beatriz ha representado lo mejor del talento mexicano alrededor del mundo pues además de ser global makeup artist para mac cosmetics ha creado looks para algunas de las pasarelas más importantes como oscar de la renta alexander mcqueen etcétera por si eso fuera poco tiene una larga clientela de celebridades como carla sosa ana cerradilla paulina rubio nikki hilton y hasta hug jackman la ha llamado espero que les haya gustado este vídeo espero que los haya inspirado un poquito más ya se ha hecho alguien más ganas a conocer a la gente exitosa que no sabíamos que estaba como nosotros que están poniendo el nombre de méxico en alto etcétera entonces espero que les haya que les haya gustado que se hayan identificado que hayan aprendido y bueno no olviden darle un like a este vídeo darle una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como les bajardo en mi web y es bajando en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye y